El BMX no era bien visto para las personas, decían que era un deporte para malandros y personas drogadistas, pero ahora se está viendo que el BMX se está tomando Valledupar y ahora hay muchas personas que quieren ser parte de este deporte. El BMX Freestyle se toma las calles de Valledupar, un show de alto impacto, saltos entre rampas de un extremo a otro, realizando distintos trucos en el aire y así cada integrante del grupo muestra sus especialidades. Yo empecé en la cuestión del BMX ya hace un año, empecé con una sigla 16, ya con el pasar del tiempo pasaron 9 meses y ya me di cuenta que la sigla pequeña me estaba jodiendo y decidí cambiar a una grande. En Valledupar, un grupo de jóvenes practica este deporte, a pesar de las dificultades y la carencia de implementos para esta disciplina. Este deporte se practica más que todo en el skatepark del Coliseo, de aquí del barrio Los Poporos y es el único escenario que tienen los jóvenes que practican este deporte para hacerlo. Y ya el otro queda en Don Carmelo, que es un DIR de tierra que ellos mismos fueron construyendo, comprando arena y toda la cuestión, y así fueron armando un DIR que no tienen el apoyo de la gobernación y mucho menos de la alcaldía de aquí de Valledupar. Esta es la mía, es 20.5, ya con ayuda de Diosito la he podido ir terminando de armar, me faltan ya aquí unas cuantas piezas, como por decir manzana, casé, corazas, aros, no falta mucho pero ahí voy en progreso. Desde que comencé siendo novato he participado ya en unos cuantos bendicos pequeñitos que se han hecho, por ejemplo este es el que hicieron el año pasado en la victoria, el de ciclo Nairon, luego aquí un compañero de blanco y negro hizo uno en el que quedé segundo puesto en la categoría de novato, y una que hicieron también hace poquito que fue la, como por decir una simple sesión, aquí entre compañeros en la que quedé tercer puesto en categoría experto. Equipos de protección personal para el deporte, ¿qué se necesita y qué necesitarías? Bueno, estaría lo que es casco, guantes, coderas, rodilleras, canilleras, que cubran hasta el tipo de los tobillos para evitar lesiones. Bueno, pues si me podrían apoyar sería con una manzana delantera, un par de corazas y un casé lo más esencial para poder estar con la bahía un poco mejor, y el número en el que me puede contactar es 300-665-4254. Yo hago la invitación a todos los gremios, como usted dice, a Ciclosajuma, Ciclopedal, Ciclonairo, para que se vinculen ahora el 26 de abril va a haber una, vamos a estar aquí en el escenario, va a haber convocatoria, va a haber concurso, para que ellos vengan aquí, necesitamos para que los jóvenes tengan patrocinio. ¡Gracias!